Los puntos de acceso en la costa marmenorense dispondrán de un espacio de aparcamiento con rampas para facilitar la entrada con un vehículo y que el ciudadano pueda llevar su embarcación al mar. El objetivo del proyecto es que cada localidad costera disponga de uno. Es una de las medidas que ha expuesto el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, a los alcaldes del Mar Menor en una reunión de trabajo sobre el Plan de Inversión Territorial Integrada. Todas las medidas que se van a adoptar para proteger el Mar Menor, los ramblas del albujón, tanques de tormenta y una serie de medidas que son fundamentales para lo que podríamos llamar esa segunda fase de vertido cero al Mar Menor. La intención de Fomento es que el documento final del plan sea participativo y contemple las aportaciones de diferentes sectores de la sociedad. Por ello, el próximo jueves se someterá a un análisis por más de un centenar de expertos. Estamos hablando que va a estar todo el mundo presente, del sector empresarial, agricultores, sector turístico, los ecologistas, los medios de comunicación, las universidades... En definitiva, todo el que tenga algo que decir, algo que opinar en torno al Mar Menor. El documento recogerá todas las cuestiones de tipo medioambiental, así como los recursos necesarios para fomentar el transporte y el turismo, siempre enmarcado en un desarrollo sostenible. Verá la luz, según el Ejecutivo, el próximo mes de mayo. Cuando navegáis...